¿Sabes qué hace un técnico en línea de helicópteros? Se encarga del mantenimiento de la parte estructural, los sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos de las aeronaves, entre otros. Su función se desarrollará bajo los lineamientos y estándares que establecen los fabricantes y las compañías de aviación. Esta labor se podrá desarrollar en talleres de mantenimiento y aerolíneas a nivel nacional e internacional. Pregunta por nuestra doble y triple titulación, con la que podrás en dos semestres adicionales graduarte como técnico en mantenimiento aeronáutico gracias a nuestro convenio con el Politécnico ICAB. Estudia técnico en línea de helicópteros en la Corporación Educativa Indoamericana. Comunícate en cualquiera de nuestros canales digitales. PBX 432-4350 Celular y WhatsApp 301-712-0192 300-681-0988 301-390-4153 www.indoamericana.edu.co Síguenos en redes sociales Facebook Indoamericana Call Instagram Arroba Indoamericana Tu carrera en aviación comienza aquí. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.